Toda la fruta del mundo Es tan rica, caballero Ay, pero para mí prefiero Mango, piña y maraño ¿Por qué? Oye El mango porque me gusta Ay, tu parle la semillita El maraño porque aprieta Es dulce como azúquita Y tan rico como el ron Toda la fruta del mundo Es tan rica, caballero Ay, pero para mí prefiero Mango, piña y maraño Dímelo, ¿por qué? El mango porque me gusta Chuparle la semillita El maraño porque aprieta Es dulce como azúquita Y tan rico como el ron Mango, piña y maraño 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 Paco, piña y maraño Paco, piña y maraño Paco, piña y maraño